Arca del Campinario.com Atención que Britos logró tocar para Torres y cuando Facundo enganchó hacia adentro Cougo lo levanta y desde el piso Torres reclama amarilla y todo Peñarol reclama también amarilla para Cougo Y el árbitro Jiménez, y el árbitro Jiménez que resuelve, perdonarle la vida No lo va a amonestar a Cougo, Oscar, ¿qué te pareció por favor? Bueno, es muy bueno el enganche hacia adentro de Torres y le cruza la pierna Cougo Para mí es falta, para mí no es de tarjeta Para mí falta, no es de tarjeta, y está bien el árbitro porque si esta falta la pone como tarjeta Se condiciona para el resto del partido Macromercado regala 3 millones de pesos, 30 ganadores de 100 mil pesos en órdenes de compra Y vos podés ser uno de ellos, Macromercado todo el año es negocio Entramos a jugar el minuto 29 del primer tiempo y hay tiro libre para Peñarol Tres cuartos de cancha, la pelota desde la derecha, la va a levantar el rayo Ahí viene Urreta Vizcaya con el centro, el segundo palo, lindo centro, cabezazo ¡Gol! ¡Formiliano! ¡Gol! ¡Gol! ¡El Tito! ¡Gol! 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 ¡Gol de Peñarol Fabricio Lomán Formiliano otra vez! Gran centro desde la derecha, impulsado por Urreta Vizcaya y en el segundo palo Con notable golpe de cabeza, el Tito vence la resistencia de Rojet, minuto 29 Hacia el arco de la Cataldi, Peñarol en control primero Formiliano dice, Peñarol 1, Nacional 0 Y la verdad que en este partido Peñarol está fino en el envío de las pelotas quietas No solo en tiro libre directo, sino también en este tipo de faltas desde los costados Muy bien Urreta, marcando a donde la iba a tirar, pero notable Como gana entre dos de Nacional Formiliano Buen salto, notable el cabezazo, le cambia la dirección a la pelota No pudo hacer nada Rojet, lo gana Peñarol en casi media hora Lo primero que tenés que tener es gente que sirva bien los centros Peñarol había tenido dos corners, en donde Formiliano había estado muy cerca En esta se la puso en la cabeza Urreta, la mandó al ángulo Formiliano Nadie lo tomó, y se veía venir que por pelota quieta el gol de Peñarol estaba Viví la emoción del fútbol en tuya y mía, por el espectador Vio a ser invalidado, porque en el primer cabezazo de esa jugada Carlos Rodríguez partía claramente inhabilitado Pero evidentemente eso le sirvió a Peñarol para ganar un campeonato uruguayo Piquerés pronto para tomar el lateral en ataque y por izquierda de frente al área que defiende Nacional Cómo corre este equipo, no se cansa nunca Seguro pasaron por dormir Colchones y Somier Sentí el placer de dormir en el mejor Somier Atención con esto, vino el centro y está el segundo Increíble, gol, 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 gol de Peñarol Gol, 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 gol de Peñarol, Miguel David Teranz de manera insólita Un lateral para Peñarol en ataque que toma Piquerés, la manda directamente al área Britos de espalda, aguanta la marca, logra girar y servir el centro de la muerte Teranz solamente tuvo que empujarla y en el minuto 38 del primer tiempo Teranz dice que Peñarol gana el clásico 2 a 0 en el cambio del siglo Internacional Pero en el país en el que se toma una hora para sacar un lateral, hacerlo rápido y buscar el área Tiene mucho mérito por parte de Piquerés Todo lo que pasa después es insólito Porque le dejan muchísimo espacio a Cebolla Rodríguez Para que pueda tomar contacto con el balón Girar con la pelota, levantar la cabeza Bien ubicado a su compañero Teranz Amaga la mete hacia atrás Solo tiene que empujarla y lo hace con mucha categoría Se pone 2 a 0 el mancha cuando parecía impensado De un lateral muy bien ejecutado Corrió todo el mundo para un lado La fue a buscar el Cebolla casi contra la raya Rafa García en vez de mirar la pelota Lo miró al Cebolla Hizo un amague Se fue por la raya Asistió a Teranz que no tuvo más que meterla Por dormidera del fondo Pero por virtud de Teranz y del Cebolla Peñarol 2 a 0 Vivi la emoción del fútbol en tuya y mía Por el espectador Bueno lo que hizo el Cebolla con el Rafa García En una baldosa Oscar La verdad que no es algo muy habitual en el fútbol uruguayo No es común No, la verdad que no Primero lo bien que se ubicó para recibir ese lateral de Piquerez Es un poco el que le marca con su postura adentro del área A Piquerez lo que tenía que hacer Después una vez que toma contacto con el balón El Rafa intenta sacársela Marcarlo por todos los medios Pero le da para girar Levantar la cabeza Amagar Y pasársela Y ponérsela Para que la empuje Teranz Rafa García pone por derecha para la borda Y ahora va Nacional con todo buscando el descuento En realidad La borda con la pelota del área para Bergesio Logro peinar y va llegando por este lado Cougo Ayrton al borde del área Tocó atrás para Neves Le puede pegar Gabriel le pegó Gabriel rebotó Gol 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 ¡Nacional! Gabriel Neves Con algo de fortuna El envío llega desde la derecha al área Le queda a Bergesio que logra peinarla Y jodo Cuando controló por el segundo palo En lugar de tirar al bulto tocó atrás para Neves Que tenía tiempo y espacio para rematar El disparo rebota en el camino Desvío Y ahí se mete contra el palo izquierdo de Dobson Que Gatianna la vio entrar Descuenta Nacional ahora minuto 41, Peñarol 2, Nacional 1-9. Y es un gol importantísimo para el tricolor por el momento del primer tiempo, en el cierre, movió bien la pelota Nacional, es bueno lo que hace Cougo porque no se nubla en esos últimos metros, le da la pelota hacia atrás, que estaba mucho mejor ubicado Neves, que se tiene confianza, que saca el remate de derecha, se desvía porque la tenía controlada Dobson, va para el otro lado, descuenta el bolso, insisto, en un momento clave. No se veía cómo Nacional podía levantar esto, la verdad, movió bien la pelota y después ligó. El remate de Neves iba a ser controlado por Dobson, hay que ligar también de parte del arquero, la pelota rebota en Formiliano, se mete mansita contra el palo izquierdo, deja el partido totalmente distinto a lo que era hace dos minutos. Viví la emoción del fútbol en tuya y mía, por el espectador. Bueno, entonces Teresa se mete como lateral derecho, la borda pasa a la saga y al Rafa, que estaba amonestado, deja la cancha para el segundo tiempo que acaba de comenzar, pitó Pablo Jiménez, complemento en marcha en el campeón del siglo y arranca con todo Nacional. Atención con esto, pelota larga para el Chori, centro de la muerte, Santiago, gol, 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 Santiago, gol, gol, de Nacional, Santiago, Mariano, Rodríguez, y esto me hace acordar a lo que pasó en Lima cuando Nacional arrancaba la copa, apenas 12 segundos del complemento cuando Rodríguez conecta un gran centro de la muerte por parte del Chori Castro. Y Nacional en el amanecer del complemento pone el empate, Peñarol 2 y ahora Santiago Rodríguez, dice Nacional también 2. Y ahora arranca otro partido y hablame de momentos claves para vacunar a tu clásico rival, porque lo hizo en el final del primer tiempo el gol de Neves, porque lo hace en el arranque del segundo con un bochazo largo buscándole al Chori, que corre como cuando tenía 20 años, pero levanta la cabeza como toda la vida, para verlo venir desde atrás, para ganar en velocidad, para tener ese panorama que solo tienen los talentosos, en el medio de tres camisetas de Peñarol aparece de frente Santiago Rodríguez para definir notable y para poner las cosas 2 a 2. Insisto, arranca otro partido. Hacía mucho tiempo que Nacional no generaba una jugada de este tipo, un pelotazo notable, de Neves, una bajada de pelota notable del Chori Castro, un centro atrás notable de vuelta del zurdo, y llegó de zurda Santiago Rodríguez y definió como notable. Viví la emoción del fútbol, in tuya y mía, pobre el espectador. Bueno, literalmente... Que la verdad que todo puede pasar. Y hay penal, 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 penal para Peñarol. Penal, 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 penal para Peñarol, dice Pablo Jiménez, increíble. Una pelota larga que parecía no tener mucho peligro para Torres. Facundo se metió en el área y para mí era un simple cuerpo a cuerpo. Tampo Jiménez bien ubicado, dice penal, velo sin repetición que viste, amonestado Cougo, penal para Peñarol. A tiempo real no me pareció nada extraño, no me pareció penal, pero se lo terminan haciendo al mejor jugador de la cancha para Peñarol, que es Torres. Bueno, seré. Nada. A ver, ahí puede haber un empellón de la borda. No me parece penal, eh. Hay un cruce de la borda que no busca en ningún momento tomar contacto con la pelota, que busca solamente desestabilizarlo a Torres. La verdad es de esas jugadas, y no es lavarme las manos, eh, pero es de esas jugadas que te permite la doble lectura. Si lo que analiza el árbitro es que fue directamente a buscarlo al hombre de Peñarol, y en ese caso puede justificar cobrar penal. Jugamos 42 del complemento y hay penal para Peñarol. Ya la acomodó el canario Agustín Álvarez Martínez. Rochete en la línea de sentencia, aplaude, 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 y lo invita a ejecutar hacia dónde, hacia su izquierda o hacia su derecha. Por lo pronto, hacia el arco de la tribuna, Welfi busca Peñarol pasar a ganar. Pronto Agustín Álvarez Martínez, el pibe, ¿con qué responsabilidad? Transmitiendo tuya y mía por el espectador este clásico en el campeón del siglo. Peñarol ganaba 2 a 0, Nacional logró empatar, y ahora el carbonero con la pena máxima, 3 minutos del final, puede volver a estar arriba. Pablo Jiménez habla con el que va a ejecutar y también con el arquero. Álvarez Martínez primero acomodó bien la pelota, pisó el campo de juego para que no se le levante el disparo y que ahí va a llegar. 42 y medio del complemento en este momento. Dio la orden Jiménez, iba a llegar Agustín Álvarez Martínez, tiro, rollo, rebote en Agüelpan, gol, gol, Agüelpan, gol, Agüelpan, gol, Agüelpan, gol, de Peñarol, gol, Agüelpan, gol, 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 de Peñarol, Ariel Agüelpan en su debut. El disparo de Álvarez Martínez de penal fue rechazado por Rochette. Y en el rebote el argentino con un disparo leve pero sutil, logra ponerla contra el palo derecho de Sergio que se estira y lo llega. Y pasa a ganar Peñarol, 3 a 2 en el campeón del siglo, Agüelpan. Mamita, qué cierre de clásico, lo que le faltaba a este partido, un gol de Agüelpan. Una ejecución muy anunciada de Álvarez Martínez, tremenda respuesta de Rochette, tirándose hacia el costado, evitando que entre la pelota, dando el rebote y el que llega primero es el argentino en Agüelpan, que no puedo ni siquiera decir que es un remate, casi que pone el pie para que la pelota solita se termine metiendo dentro del arco, lo gana Peñarol en el final, insólito lo que sucede en el campeón del siglo, iluminado Agüelpan para llegar primero y para que la bocha entre con suspenso, 3 a 2 el carbonero en el cierre. Y si lo trajeron por goleador, ahí está el goleador, primer pelota que toca, un penal mal rematado, notable, Rochette como la taja, y en el rebote la pelota entra Mancita, no sé si no hubo invasión en el momento de la ejecución del penal, ¿qué le importa a Agüelpan? ¿qué le importa a Peñarol? Viví la emoción del fútbol en tuya y mía, por el espectador. Pasó a ganar Peñarol, Julio Contame explotó el banco carbonero cuando todo nacional sigue reclamando por supuesta invasión de Agüelpan, adelante. Un delirio el festejo en el medio de protestas por todos lados, salieron todos a festejar adentro de la cancha. Bueno, a ver, Osquita Arbelo, ¿hay invasión? Hay invasión de Agüelpan, claramente, la duda que me queda es que es acompañado por un futbolista de nacional, son dos hombres, uno de cada club, que cae precisamente en esa ilegalidad, cuando impacta la pelota del canario Álvarez Martínez, hay invasión de Agüelpan, pero también de un hombre de nacional al mismo tiempo. ¿Seré? No, no, para mí hay invasión de Agüelpan, y estamos con el mismo tema de siempre, pero no, si no queremos VAR y queremos el folclore del fútbol, no podemos decir nada. Hay dos, doble invasión, sí, pero media de este lado. Sí, sí, Álvarez Wallace y Agüelpan, los dos que se invaden. ¿Entendés? O sea... Hay un hombre de nacional que también invade, es cierto. Si hay VAR, no era penal para mí. Coincido. Y no es gol. Coincido. Yo qué sé. Entonces, está el folclore del fútbol, errores del árbitro, para mí, y de línea, pero bueno, ya está, son esas cosas, que con VAR es una cosa, sin VAR es otra. Bueno, Nacional va hacia arriba, buscando el empate agónico ahora, ya tenemos 45 y medio, ya estoy contigo, Juan. De hecho, ahora que hay saque de arco para Peñanol, contame qué hizo Jordano para el final del partido. Lo primero que te digo es que se vinieron dos variantes, a la cancha número 18, Sebastián Fernández y el 28, Pablo García. Se fueron Emiliano Martínez y Renzo Orihuela. La calentura de, sobre todo lo que yo tengo más cerca, que son los dirigentes de Nacional, es realmente impactante. Bueno, 46 en este momento, entonces, Nacional ahora obligado a buscar el empate, agregaron 6 minutos, ya jugamos uno de ellos, 46 de 51 en el complemento. Llegó el plan auto de Creditel, te llevas hasta 400.000 pesos en 48 cuotas fijas en pesos, se pedilo ya en cualquier sucursal de Creditel de todo el país. Creditel, ahora tu auto también al toque. Qué final con polémica, la verdad que Jiménez venía haciendo un buen arbitraje y para mí se le queman los papeles sobre el final del partido, pitando un penal que para mí no se puede cobrar en un clásico en un minuto 47. Y después hay dos incidencias, primero Royet se adelanta cuando ataja el penal y después hay clara invasión de Nahuel Pan y de otro futbolista también de Peñarol. Nahuel Pan es el que termina anotando en el rebote. Ahora hay roja para un hombre de Peñarol en el banco, Julito, no sé exactamente de qué... Para el profe, me parece, por lo que veo en la línea. Para el profe, bueno. 46 con 40 de 51 en este complemento ganando Peñarol 3 a 2. Arie, la marca del camping, festejando 40 años contigo, líder en todo el país, haciendo posible tu mejor experiencia de vida al aire libre. Arie, la marca del camping, arie.com. La regaló Peñarol, recuperó Nacional y ahora Rochet desde campo propio. Va a mandar larga una pelota, sin embargo eligió jugar en corto. Y allá va el Chori Castro, todavía en campo propio. Levanta largo y hacia la derecha, donde está Papelito, donde está también Villar, pero saca Cajelmacher. En el rebote busca y no la consigue Jacob, sin embargo logra peinar y ahora sí se la queda el argentino, que es víctima de falta. Tiro libre, tricolor, 47 de 51. Macromercado regala 3 millones de pesos, E30 ganadores de 100 mil pesos en órdenes de compra y vos podés ser uno de ellos. Macromercado, todo el año es negocio. 47 y medio de 51 en el campeón del siglo. 3 a 2 está ganando el clásico, el club atlético Peñarol. Insisto, para mí incidencia en el resultado por parte del árbitro para cubrir un penal en un clásico, en un minuto 87 de partido como estábamos. Tenés que estar 100% seguro, Oscar. No podés cambiar el resultado de esa manera porque te pareció posible penal. Bueno, a ver, evidentemente al árbitro no es que le pareció penal. Evidentemente estaba seguro de que hubo penal. Después la realidad es si fue o no fue. Es una falta, ahí se compartió contigo, que para cobrarla. Y la verdad, adentro del área tiene que ser una falta fuerte. Y esto, como mucho, fue una faltita, un cruce. Pero qué sé yo, andás a ver qué es lo que vio el árbitro en ese momento. Ahora queda sentido Teránz, que anteriormente había trabado con Jogo. Lo cierto es que la pelota quieta será para Nacional. Jani, 48 de 51, va al bolso soñando con el empate. Nino Muebles, los sillones que marcan tendencia. Más de 30 años nos respaldan. Sillones modernos de todos los tamaños y más cómodos que un 6 a 0. Contáctanos por Instagram, arroba Nino Muebles, uy. Que debuten a Huelpan en cualquier caso, Jorge. Como decías vos, que le importa si partidas en invasión, que le importa todo lo demás. Él tuvo la única que tuvo prácticamente y la mandó a guardar. Sí, por eso, lo trajeron para hacer goles. Fíjate cómo debuta, que nadie le puede decir, ninguno. 48 y medio, tiro libre, tricolor, que va a levantar el Chori desde la mitad de la cancha. Busca el empate Nacional y ahí viene Castro con el centro pasado. Cabezazo, segundo palo, tapó Dobson. Increíble, 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 pide penal. Todo Nacional pide penal, tapó Dobson. Y ahora se va Peñarol de contra por liquidarlo. Arranca Facundo Torres, en la marca está el jugador por ahí. Quién era, no sé, pero se va Torres. Uy, le tiran de atrás, roja, roja para Neves. Le tiran de atrás y es roja, roja, roja para Neves. Encaró Torres por adentro a pura velocidad. Dejó por el camino a Gabriel, que lo tuvo que levantar porque era el cuarto. Nacional con 10, expulsado Neves, velo. Notable maniobra individual de Torres. Perfecto lo que hizo para sacarse a Neves de encima. Y perfecto después lo que hace Neves. Lo tenía que bajar, a pesar de que era roja, para dejarle una vida más a Nacional. Pero qué atajada de Dobson en la anterior, solito. Solito estaba para anotar por aquel sector Fernández y Dobson se lució con tremenda atajada evitando el gol. Sí, increíble la pelota que saca en la hora. Y está bien lo que hace en este caso Neves y está bien lo que hace el árbitro echándolo. Bueno, Nacional no reclamaba penal, reclamaba que la pelota había entrado. Claramente no fue así en este caso. Aparentemente no, ya no puedo decir nada. Bueno, 49 y medio de 51, tiro libre para Peñarol Nacional con 10. La vacuna todavía no llega a Uruguay, pero Rubito, el complejo deportivo y social de Rubén Aprameán, tiene lo que recomiendan las autoridades, vida al aire libre. Reserva es el 095-08-1877, el Maldonado, ruta 39 y Perimetral. 50 horas de 51. Hay un tiro libre para Peñarol cuando ahora ve Julito Juan se arma un toletole en la tribuna Henderson entre los dirigentes o yo estoy loco. Sí, los dirigentes de Nacional con algún allegado de Peñarol no pudimos saber exactamente, pero sí, hay alguna complicación en la agenda. Lo cierto es que hay tiro libre para Peñarol, Wally para el derechazo. Y por allá también está por aquel sector Piquérez para el surdazo, rebota la barrera y se va a perder afuera. La deja salir Nahuel Pan, el autor del tercer gol de Peñarol, lateral carbonero, 50 y medio de 51. Ahora el DT puede meter hasta 5 cambios, con Prime podés meter todos los que quieras. Prime, el 99 con 69 nos prefiere. Cuárez, qué digo, 50 y medio de 51, ahora sí, lateral para Peñarol en ataque, gana el carbonero 3 a 2, Nacional con 10 por expulsión de Neves. Hay que ver si agrega algo más el árbitro, por lo pronto traba con todo, Jacob recupera la pelota Nacional. Y ahora va saliendo el Chori por derecha, tocó mal sin embargo para Santiago Rodríguez, se le queda Trindade. Adentro juega para Álvarez Martínez, en cara Agustín se va a meter en el área, cayó, cayó, cayó sin falta, dice Jiménez. Bueno, y va a Nacional con la última. Tus vacaciones ven y disfrutarlas en familia en Solanas Punta del Este. Actividades para chicos de todas las edades, se reserva hoy en solanasvacation.com.v. 51 minutos en este momento, bochazo largo que va a buscar Dobson hasta el borde del área, en dos tiempos se le queda el arquero. Y en ese descuelgue de centro de Dobson puede estar la victoria clásica para Peñarol. Una victoria por demás importante ya que sería el primer ganador clásico en su estadio en el campeón del siglo. Una victoria que al menos le permite al carbonero llegar a la fiesta con una sonrilla tras este pésimo año, hablando en lo deportivo. Hay lateral para Peñarol en salida, si Jiménez mira su cronómetro lo termina, 51 y medio en este momento. Inicialmente habían agregado 6, quizás sean 7, transmitiendo tuya y mía por el espectador un nuevo clásico del fútbol uruguayo. Que tiene pinta de que se transforma en amarillo y negro, tiene todo Peñarol que la protege en el ataque. No marca ahora Nacional porque hay falta, tiro libre para Peñarol que va a ganar. Laboratorios Microzules presenta a Espino, mi que nuevo insecticida frutícola de origen natural. Final, 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 final del partido en el campeón del siglo. Final, final, final del clásico en el CDS. Ganó Peñarol 3 a 2. En un partido de locos, en un partido que tuvo de todo y mucha polémica al final y ahora no. Y ahora hay golpes de puño o empujones solamente. Bueno, pasa de todo, entre los futbolistas es la cosa adentro de la cancha. Entre los futbolistas es la cosa adentro de la cancha. Varios suplentes involucrados también, empujones varios. Alguno que está sacado innecesariamente, qué sé yo. La verdad, la verdad es una lástima. Formiliano veo claramente tratando de separar, también Vergesio es de lo que está tratando de separar. Aparece el panameño Mejía buscando calmar las aguas y de a poquito parece que el ambiente se va tranquilizando. Yo les decía, en un partido que tuvo de todo y mucha polémica sobre el final, Peñarol 3. Nacional 2. El Carbonero se puso ventaja en la primera parte gracias a los goles de Formiliano y Teráns. Logró descontar Neves tras un desvío antes del cierre de la primera parte. En el mismísimo amanecer del segundo tiempo, logra empatar el partido el Club Nacional de Fútbol con un gol de Santiago Rodríguez. Y sobre el final, con mucha polémica, Ariel Nahuelpán de rebote de un penal fallado por parte de Agustín Álvarez Martínez. Le da la victoria en definitiva a Peñarol, ya cuando no quedaba prácticamente nada. Se fue expulsado por Roja Directa, Gabriel Neves. Los hombres de Nacional van a protestar sobre los jueces. De a poquito empiezan a retirarse los protagonistas. La verdad, el clásico venía bárbaro hasta el minuto 85 por lo que nos habían regalado dentro de la cancha. A partir de ahí, creo que por errores del árbitro, se desvirtuó. Pero a ver qué dice Oscar Velo a modo de título, acaba de ganar Peñarol el clásico Oscar. En la lengua no tiene pelos, comenta Oscar Velo. Era lo que le quedaba a Peñarol, era lo que tenía para cerrar el año con una sonrisa. Era el cierre, no voy a decir perfecto, pero sí medianamente ideal que podía soñar Mario Saralegui en este ciclo en Peñarol. Pero evidentemente, desde lo futbolístico, el triunfo carbonero se basa en un mejor primer tiempo. Fue un punto más que nacional, porque en ataque estuvo mejor, más fino, más preciso. Y a partir de ahí logró una diferencia de un gol en la primera mitad. En el segundo tiempo pasó absolutamente de todo. Estaba para cualquiera de los dos y lo termina ganando de manera polémica el equipo carbonero. Cierra con sonrisa Peñarol, cierra con tristeza nacional. Es un año 2020 que todo el mundo lo va a recordar por la pandemia, pero en el fútbol el cierre clásico fue para el equipo carbonero. Bueno, ahora sigue la situación de Toletol en zona de Camarines. Estoy atento Juan. Lamentable lo que acabo de ver. Seguridades de Peñarol amenazando a futbolistas de Nacional. Después en un momento cuando llegó un seguridad de Nacional a recriminar la seguridad de Peñarol, ahí tomó otra postura. Pero en un momento en el que estaban en fe una discusión de seguridad de Peñarol, diciéndoles vayan, vayan, vayan. Lo estamos escuchando clarito, en un tono realmente nefasto. Se pudren, es increíble, es increíble lo que pasa. Bueno, ya vamos contigo Juancito, también con Julio. Sigue el entrevero en zona de vestuarios. Los jugadores de Nacional, con algunos hombres de seguridad de Nacional. Lo veo por ahí también a Iván Alonso. Está la seguridad de Peñarol. Y aparecen también algunos efectivos de la guarda metropolitana para calmar las aguas. Seré, acá ganó Peñarol 3 a 2. ¿Cómo quiere titular este clásico? Respecto al fútbol, primer tiempo fue un poquito más Peñarol. Y está bien que se fuera ganando por un gol. Me parece que en el segundo tiempo fue un poquito más Nacional. Y estaba bien que el clásico terminara igualado. Después, fuera de lo que es el fútbol, o dentro de lo que es el fútbol, pero no la parte futbolística en sí. No me gustó lo que hizo el árbitro cobrando un penal que no es. La jugada después del rebote en Agüelpán, si estaba un metro, si invadió, puede pasar. No debería, pero puede pasar. Y lo que estoy viendo, lamentablemente, que está pasando, y lo que dice Juan, me retrotrae a épocas que me parece que no tendríamos que volver a vivir. Bueno, clarito y contundente también seré con su título. Ahora sí, de a poquito los jugadores de Peñarol se van metiendo en mestuarios, luego de que los de Nacional, de alguna manera, ya se metieran dentro de su camarín. Festeja a los jugadores de Peñarol esta victoria clásica para, de alguna manera, no voy a decir salvar el año, porque para mí al menos no lo salva, pero por lo menos llegar con una pequeña sonrisita a la fiesta, Velo. Sí, esto es, depende cómo lo mires, ¿no? Evidentemente, para cerrar el año el Clásico era a favor de los dos. El que lo ganaba iba a cerrar con una sonrisa y le toca a Peñarol, más allá de todo lo que venimos hablando. Pero después hay una realidad. A Peñarol le ha ido pésimo a lo largo del año. Pero Nacional tampoco abrochó nada. Tiene una diferencia en la anual, pero en cuanto a abrochar, no abrochó nada. Entonces, quedarse con el Clásico sobre cierre de año, me parece que para Peñarol es una sonrisa, más allá de que para lo que es Peñarol como institución debe pretender muchísimo más. Y qué atajada de Dobson en la última del partido, cuando Papelito dentro del área chica tuvo el cabezazo para empatar el juego. Dobson se lució con una intervención magnífica.